Nosotros Benito Baranda, director de América Solidaria. Sí, ahora mismo. Así es el título, ¿no? De América Solidaria. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien. Bueno, preocupado por el sur. La verdad es que ha sido dramático los contactos que uno ha tenido con gente amiga ya. Yo no he podido recorrer todavía el lugar. Han sido muy dramáticos. Bueno, hemos participado harto en organizar ayuda de la que se ha enviado a las organizaciones que están trabajando, principalmente a bomberos, porque han hecho un trabajo excepcional de ellos. Sí, pero ¿qué información has recogido tú? ¿Qué pareceres? ¿Qué impresión? Cuando trabajaba en el hogar tenía mucho contacto con la sexta región y principalmente la zona de Santa Cruz, con la persona que era la directora ejecutiva allí, y me contaba que esto era mucho peor que lo del terremoto. Porque el terremoto lo recorrimos junto con ella, después con Soledad, después del terremoto, y me dice que esto es tremendo, o sea, el dolor de la gente, la pérdida de todo. Muchas de las casas que se construyeron después del terremoto fueron de madera. Muchas de esas casas se quemaron ahora. Bueno, y mucha de esa gente no tenía propiedad del suelo, sino que eran suelos prestados, no podían construir casas definitivas. Entonces tampoco el Estado pudo aplicar subsidios allí. Una vez más, el tema de la solidaridad en Chile se pone a prueba, ¿no? Tú que eres un, entre comillas, experto en el tema de conocer lo que es la solidaridad, cómo reaccionamos como habitantes de este país, ¿cuál es tu impresión? Bueno, a mí siempre me admira mucho los comentarios que hacen las personas después de experimentar la solidaridad. Y hoy en la mañana ustedes hicieron un contacto con una señora, la persona de ustedes que está en la sexta región, que los vecinos le habían ayudado, eran un matrimonio joven con una hija, inclusive la hija, ustedes ahí hablaban a ella, los vecinos le habían ayudado para que no se le quemara la casa, y ella estaba sorprendida. La solidaridad es gigantesca. El ser humano tiene una energía solidaria que es descomunal, yo siento que es, y que la sufocamos muchas veces, y eso daña a nuestra familia, nuestros vecindarios, las relaciones laborales, porque anteponemos de repente caprichos muy infantiles en nuestros vínculos. Pero cuando se desata esta solidaridad es espectacular. Piensa tú lo de los bomberos. Yo cuando los miraba el otro día trabajando decía, ¿cómo serán las vidas de ellos? ¿Cómo serán las vidas de ellos en sus casas, con sus vecinos? Porque yo creo que hay algo allí que si lo dejáramos libre sería espectacular y sería muchísimo más sano que lo que a veces tenemos en nuestros propios hogares, que uno podría llamarla la solidaridad continua. ¿Cómo respetar al otro, tener un alto grado de empatía, ponerme en el lugar del otro cuando pago un salario, cuando colaboro con el otro? Si ahora me duele tanto que al otro se le quemó la casa, ¿cómo no construir una casa mejor? ¿Cómo no tener que esa persona tenga mayor cantidad de bienes y yo pueda compartir permanentemente mi riqueza con el otro, a través del salario que pago? Y no solamente esporádicamente, a través de una gran donación o a través, no es cierto, de una ayuda ante una catástrofe. Ahora, pero también se pone a prueba el estado de ánimo o cómo funciona el país desde el punto de vista de las autoridades, de los voceros políticos, en fin. Y ahí las críticas, si se actúa a tiempo, si no se actúa a tiempo, los aprendizajes. En ese sentido, ¿cómo has observado tú esto? Bueno, yo aprendí del terremoto del 2010 que las críticas hay que hacerlas desde el terreno y hay que hacerlas para mejorar la gestión en el terreno. Uno las puede hacer de un escritorio, uno las puede hacer del aire, uno las puede hacer para tener algún beneficio político o algún beneficio particular. Y yo creo que hay que trasladarse fuerte al territorio y comenzar a colaborar. Y no poner piedras para que lo que hay que realizar, no es cierto, se tenga que realizar. La Presidenta iba a estar en estos días en República Dominicana, me tocaba acompañarla a Haití, a mí inclusive, porque iba a visitar por primera vez la Escuela República de Chile, ya terminada, y suspendió ese viaje. Y lo que hay que hacer es colaborar con la máxima autoridad del gobierno, gobierne la derecha, el centro, la izquierda, quien gobierne. Ante una catástrofe de esta envergadura, no hay color político ni religioso. Uno tiene que abocarse a resolver los problemas que hay en el territorio, como lo han dicho los alcaldes también de la zona. Más, no es cierto, que generar dificultades o poner, no es cierto, barreras a lo que el Estado tiene que realizar. El Estado está mejor preparado que antes, por supuesto que sí, tiene una mejor ONEMI, por supuesto que sí, y tiene una mayor cantidad de recursos. Y yo creo que hay que ir aprendiendo de esto, ojalá, con mucha fuerza. Pero se han escuchado voces muy críticas, respecto al rol del gobierno, en la interpelación ayer al Ministro del Interior, el diputado Coloma le decía, bueno, mientras el país estaba en llamas, ustedes estaban mirando los incendios por televisión. frases de ese tipo, fuertes. Bueno, el gobierno, por supuesto, todos los gobiernos pueden ser criticados, y yo creo que no sé cuáles son los antecedentes que tiene el diputado Coloma. El gobierno, no solamente, no es cierto, la autoridad central, me imagino que el intendente de la región, los alcaldes, el gobernador, los gobernadores, gobernadoras, o las intendentes, no es cierto, han estado trabajando, hay seremia en cada una de las regiones, y eso es gobierno. Y yo creo que para hacer una evaluación más justa hay que preguntarse qué se hizo en ese momento, ¿no es cierto? Y me imagino que después de lo que va a pasar, bueno, vendrá la evaluación para poder corregir aquellos problemas. Yo que conozco de cerca la labor de la UNEMI, ellos han hecho un gran trabajo, se han evitado un montón de muertes, ¿no es cierto? Esto podría haber sido tremendo, de muertes de personas, por supuesto, lamentablemente, han muerto animales, y se ha destruido mucho territorio. Ahora, Benito Baranda, bueno, íbamos a conversar sobre la campaña América Solidaria, ¿verdad? Qué difícil debe ser pedirle a la gente que ayude en una campaña de América Solidaria, que se trata para ayudar incluso a los países vecinos, en un momento como este, que el propio país está viviendo esta tragedia, ¿no? Que esta cantidad, miles y miles de hectáreas destruidas, y cuánto daño a la ciudad y a la gente, como decías tú. Entonces, ¿cómo te la arreglas tú ahí adentro tuyo para...? A ver, la campaña es una campaña que no pide recursos, no pide ayuda económica, lo que pide es que escuchemos más a los niños, nosotros como papás, mamás y el resto de la gente, nosotros somos capaces de escucharlo, y yo me he cuestionado harto. Nosotros, como tú sabes, tenemos una hija que tiene capacidades diferentes, y a mí siempre me cuesta escucharla, porque su lenguaje es distinto al mío. Con los otros hijos tenemos más o menos el mismo lenguaje, pero con Magdalena es más difícil. Y he reflexionado estos días cómo la escucho más a ella, y cómo, a partir del lenguaje que ella tiene, porque si lo tiene, yo puedo entender lo que ella está viviendo. Tiramos 14 virales, que la gente los puede visitar en Vozdale, ustedes le están haciendo bastante publicidad, y la idea no es pedir ninguna ayuda material o económica, es decir, en Chile todavía los niños tienen pocos espacios para poder ser escuchados. Y dentro de nuestros propios hogares también tienen pocos espacios. Eso no significa que caigamos en los caprichos de los niños y seamos manipulados por ellos, para terminar después siendo presas de niños, presos de niños que son niños tiranos, niños emperatrices, o sea, emperadores o niñas emperatrices, que al final nos van a devastar como adultos y devastar la sociedad. Sino que lo que decimos es, escuchemos profundamente a los niños, seamos capaces de ponernos en su lugar. Algo que le ha costado mucho a la política pública chilena, especialmente en todo lo que ha ocurrido con los servicios que están para proteger a los niños, y que también le ha sucedido mucho a las autoridades. Escuchamos hace mucho al Ministro de Justicia, que demostró su incapacidad de ponerse en el lugar de los niños, de empatizar con ellos, y seguramente él es de una generación que tenía mayores dificultades para eso, porque los niños eran considerados como subhumanos, no como personas iguales al resto. No se los ponían en la mesa, no se los hacían partícipes de la vida familiar, ¿no es cierto? En el fondo, yo creo que ese cambio es el que queremos hacer desde América Solidaria. Lo queremos hacer, por supuesto, en Chile, porque ha sido duro lo que nos ha tocado vivir en Chile, pero también en el resto. Yo te contaba este ejemplo de la mañana que hicieron ustedes, que la periodista o el periodista de ustedes hizo hablar a una niña de lo que ella estaba viviendo. Bueno, ¿cómo le damos voz a esas personas? ¿Cómo esas personas pueden decir, esto es lo que yo siento? Así me siento yo en lo que estoy viviendo. Y cada vez que ellos van teniendo más voz, también podemos tener políticas más pertinentes para esas personas. Porque yo creo que las políticas más malas que hemos aplicado es porque hemos sido incapaces de ponernos en el lugar de los niños. Benito Baranda, como siempre, en varios frentes. No se queda quieto. Recordemos que tú haces parte de lo que fue el Consejo de Observadores. Hace poco entregaron las conclusiones a la Presidenta de la República, que va a ser el insumo para la reacción de un proyecto de ley para una nueva Constitución. Y inmediatamente surgieron unas polémicas por el método de procesamiento de la Universidad de Chile de los datos. Y finalmente se enredó todo. ¿Qué pasó? A ver, yo creo que se hizo un comentario, uno de los consejeros hizo un comentario y un medio de comunicación lo puso en un titular. Ese mismo medio de comunicación a las 11 de la mañana ya lo había bajado de su diario de Internet, porque yo creo que se dio cuenta que no tenía sustento lo que salía en ese titular. Pero quedó impreso, porque salió, por supuesto, impreso en Mercurio. Claro. Y si uno comparaba el titular del Mercurio con el titular de la tercera y se metía en la noticia, por supuesto que el trato de la noticia era bastante más serio el de la tercera. Y los periodistas de la tercera o el editor, no sé, habían hecho la pega, se habían sacado la mugre, las radios también hicieron la pega, ¿no es cierto? Y el Mercurio hizo la farándula, ya lamentablemente, porque al final lo que hizo fue colgarse de una polémica muy pequeñita que había habido acerca de la coincidencia de los datos, acerca de educación. Y esa polémica, la verdad es que había que verificarlo si efectivamente se comprobaban los datos, lo que no se comprobaba, ¿ya? Y de hecho esa polémica disminuyó rápidamente, a pesar de que después los sistematizadores también mandaron una carta, eran tres personas bastante notables, no tienen ellos, yo creo, un interés político-partidista en lo que hicieron, ese fue su trabajo, lo hicieron ad honorem, también hay que aclarar esto, esas personas fueron contactadas para hacerlo voluntariamente, como también trabajamos los consejeros y las consejeras, entonces yo creo que más allá de lo que se hizo, el mismo consejero que había hecho ese comentario al día siguiente en la radio tuvo que aclarar que no era para tanto, que parece que no había noticias, que por eso la habían tirado así, o sea, tuvo que casi desdecirse, yo creo que... Pero eso ha generado una crítica bastante potente, sobre la transparencia o la ecuanimidad de las conclusiones... Bueno, me han consultado a mí y he estado en algunos eventos públicos y he dicho, lean el informe y lean la sistematización, nada más, y la gente no la lee, entonces si el periodista, la periodista, no ha leído la sistematización, no ha leído el informe, que no es tan largo, y la sistematización es bastante corta, bueno, la verdad es que no podemos conversar, como le dije el otro día a un periodista que me quería entrevistar, le dije, si tú no has leído esos documentos, no vamos a conversar, le dije, lee esos documentos, infórmate, y después pregúntame si efectivamente lo que me estás preguntando tiene correlato con la realidad, porque si no lo tiene, habría igual a tú si eres periodista, tú tienes que hacer el trabajo, no me lo hagas hacer a mí, y no me llamó más ese periodista, entonces yo creo que la verdad es que la polémica es porque se cuelgan, ¿no es cierto?, intereses políticos u otros intereses... Pero, ¿qué tipo de interés político se podría... Arruinar el proceso, porque decir que no tiene validez todo el proceso que se realizó, los que estuvimos en los cabildos regionales y provinciales y en los encuentros locales, ¿no es cierto?, vimos que se realizó de buena manera y hay un párrafo bien decidor al respecto, ¿no es cierto?, acerca del consejo, donde decimos que efectivamente, más allá de las dificultades que hubo habido, se hizo de buena manera todo el proceso. Si me permite un minuto, Benito, volviendo al tema de los incendios, hace un rato atrás supimos que la CONAF había informado que había autorizado el ingreso a Chile del avión Boeing 747-400, un supertanker para que realice pruebas en el combate de incendios forestales, es el avión más grande del mundo para el combate de incendios forestales y esto fue ofrecido de manera gratuita por la chilena Lucy Ana Avilés, residente en Colorado, Estados Unidos. Pero, ¿quién hizo el nexo, no es cierto?, para que esto se pudiera concretar, ese desafío Levantemos Chile y estamos a través del teléfono con Cristian Goldberg que es el presidente justamente del desafío Levantemos Chile. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenas tardes. Bien, hola, buenas tardes. Hola Cristian. ¿Cómo estás Benito? Benito es un héroe chileno. Felicitaciones. Tiene que ser reconocido por este país, por todo el apoyo a la pobreza y por todo empujar que este país sea un país más igualitario. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes y felicitaciones por toda la pega que están realizando. Me contaban ayer que estaban en todos los comités y municipales colaborando en la zona de la catástrofe así que muchas felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Llegamos ya partimos hace dos semanas con el incendio de Paredones que fue bien dantesco y esto desgraciadamente ha seguido hay 140.000 hectáreas reafectadas y la verdad que el mérito de las donaciones de Lucian Walton que ella fue la que generosamente aportó este avión a Chile que es un avión de una operación de un costo altísimo piensa que traerlo a Chile vale más de un millón de dólares y a su vez operarlo también tiene un costo alto y generosamente ellos están apoyando a miles de dinero y lo están pasando re mal. Cristian, pero ¿cómo fue que ustedes coordinaron para que este avión pudiera llegar? ¿Por qué la CONAF tiene que autorizar? ¿Cuáles son los protocolos que hay que seguir? Hay dos protocolos un protocolo aeronáutico que significa que cualquier avión de matrícula extranjera puede ir en nuestro país y un protocolo operativo que significa ingresarlo al centro de operación de combate y incendio de la CONAF entonces por supuesto hay un tema aeronáutico y un tema operativo esto había sido solicitado hace ya 4 o 5 días anteriormente Lucy fue a esta compañía en Denver la conoció vio la ventaja que tiene y bueno comprometió el apoyo nosotros solamente hemos difundido la información y vamos a apoyar toda la operación del avión en Chile porque aquí hay que ir al foco del problema digamos aquí estar siendo estamos reparando casas estamos construyendo casas estamos reparando cercos estamos actuando post incendio y lo importante es tratar de apagar el incendio y para eso hay apoyo de la Cámara de Chile de Construcción hay apoyo de COELCO que han prestado equipo para poder hacer cortafuegos y este avión obviamente estamos absolutamente convencidos que es una solución súper efectiva rápida y concreta que va a apoyar que esto se apague Cristian pero fue así como un poquito burocrático el tema y también hubo críticas sobre todo de parte de la oposición en el sentido que el gobierno se demoró en pedir ayuda que el gobierno no actuó a tiempo ¿cuál es la visión de ustedes? nuestra visión es que todo el mundo quiere ayudar hay personas que tienen tiempos distintos nosotros somos de la política que hay que estar en combate el día uno y entender lo que pasa en terreno eso es lo más importante cuando hay otra gea tú tienes que ir a terreno para entender qué es lo que está pasando y cuál es la solución nosotros nos contamos el domingo los alcaldes vimos las soluciones y cuál era la necesidad que tenían y con eso tú tienes un enfoque bastante más más efectivo yo diría que es un tema timing pero aquí hay que sumar esfuerzos no es un tema político digamos y hay que sacar la parte política de la discusión aquí hay que como te digo hablar con los alcaldes que son los gestores de la pega y esto es concreto y rápido entonces en general nosotros no queremos polemizar si lo hicieron bien o no lo importante es hacerlo ayer volábamos al sur de al sur de de estos incendios hay otro foco enorme a la cuadra de construcción entonces es preocupante porque esto puede ser intencional y hay que tener la herramienta para poder combatirlo esto de que puede ser intencional en qué argumentos se basan ustedes ya que conocen y que están en terreno en fin en terreno la definición no es clara cuando tú tienes un incendio el incendio avanza en el sentido del viento cierto no puede avanzar en contrasentido salvo que roble el viento por supuesto pero cuando tú vas avanzando y el foco atrás tuyo significa que que hay intencionalidad ojalá que no sea así pero pero no puede haber tanto foco que hayan avanzando norte a sur no es casualidad ahora cuando hablamos de intencionalidad y de norte a sur todos al mismo tiempo puede ser una intencionalidad coordinada mira estas son especulaciones lo que yo creo es tratar de que tengamos la herramienta de combatirlo a tiempo el problema es que un incendio parte chiquitito y termina siendo gigante entonces si tú no atacas los incendios chicos en forma inmediata se convierten en incendios grandes y ahí está el punto o sea aquí cualquier incendio chico hay que atacarlo de forma inmediata con toda la herramienta entendamos que esto es una emergencia aquí no estamos en situaciones normales estamos en guerra contra el fuego por lo tanto el estado tiene que poner todos los recursos da lo mismo el costo para salvar la vida de las personas y sobre todo con el impacto ambiental que esto está produciendo son 140.000 hectáreas piensa la gente que tiene sus campos que lo perdieron todo un campo no va a llegar y al otro día va a lo nuevo o sea es súper lantesco ahora volviendo al tema de este avión este super avión Boeing 747-400 super tanker entonces cuando llega a Chile mira no tenemos una confirmación esperamos tenerla hoy en la tarde esperamos que llegue ojalá mañana se demora 12 horas desde Denver así que lo informamos apenas tengamos la confirmación de la de la gente de operaciones y este avión qué podría solucionar en qué capacidad tiene de solución a qué cantidad de incendio cuántas hectáreas no sé mira el avión es capaz de botar 72.000 litros de agua gel o espuma 72.000 litros que tenga una magnitud significa 72 helicópteros al mismo tiempo hoy día hay aproximadamente 23 helicópteros operando en todo Chile o sea una pasada del avión son 72 helicópteros así que yo creo que puede ser o debería ser muy efectivo sobre todo en lugares muy afectados contaban ahí en la prensa lo que seguido que en Israel había trabajado muy bien este avión vi una nota de un periodista ahí que averiguó qué otra operación había realizado sí son operaciones en Israel en Alaska y obviamente en Colorado que es una zona bien complicada claro bueno ahora hay un avión que vuela 110 nudos en situaciones de ataque y incendio o sea vuela bastante lento para que tengan una idea 110 nudos el birref de aterrizaje es un avión normal así que es como si estuviera aterrizando y va tirando esta enorme cantidad de agua después había un mito que no podía aterrizar hay pista carril sur perfectamente en el sur no tiene ningún problema de atenderlo en merino tampoco es un avión que vuela 600 millas por lo tanto un avión muy rápido que voy a estar en 15 minutos en la zona afectada así que aquí hay que puro agradecer a la familia Walton por esta donación como voy a hacer la vega muy bien yo quería invitar a que participen nos ayuden se me dan la página web de desafío lantemoschile.cl estamos con harta ayuda con kit de emergencia que están llegando en forma directa tenemos gracias a Dios el apoyo de muchas empresas que nos han donado harto material y equipo así que les pido que nos sigan ayudando porque en la práctica esto llega a las familias en los próximos dos días muy bien gracias Cristian Goldberg gracias Cristian chao presidente desafío levantemoschile ellos coordinaron recordemos todo lo necesario para que llegue este avión este supertanker entonces para ayudar a combatir los incendios que estés muy bien Cristian muchas gracias chao vamos a ir a comerciales y a la vuelta cerramos ya con Meito Baranda redondeamos los temas que estamos conversando la dueña de un hostal es la misma que hace el pan amasado del desayuno 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 que ella misma prepara a sus pasajeros pasajeros felices con wifi en todas las habitaciones habitaciones que ella misma ordena con cariño cariño es la clave del por qué todos vuelven en BTR negocios estamos con los que están en todas como tú porque contamos con la mejor solución para tu negocio además call center exclusivo y servicio técnico express que llega al máximo 12 horas hábiles contrátalo en BTR.com BTR negocios vívelo hoy llegaron los livianos a Subway 7 subs de 15 centímetros con 7 gramos de grasa o menos super ricos y super livianos si los subs perfectos para el verano pide tu pollo teriyaki roast beef pechuga de pollo jamón de pavo Subway Club sub de jamón o deleite vegetariano pruébalos todos porque comer liviano es comer rico solo en Subway good morning mi amor good morning tostaditas con palta good morning mi querido Kia Morning una good morning comienza con tu Kia Morning y sus bonos de hasta un millón doscientos mil pesos equipado según versión con aire acondicionado bluetooth doble airbag y mucho más términos y condiciones en Kia.cl Kia the power to surprise Indumotora One distribuidor oficial de Kia en Santiago good morning programa favorito de radio good morning jefecito querido el setenta y ocho por ciento de nuestros pacientes con una hermia a la columna se recuperan con un tratamiento integral sin cirugía visite Clínica Fundación Médica San Cristóbal en Luis Paster cincuenta y dos noventa y dos Vitacura o en triple doble punto fundacion msc punto cl WOMAT Chile una experiencia cultural universal WOMAT música de todos los instrumentos sabores de todos los continentes colores razas y sonidos pensamientos respeto danza arte y paz más de treinta años en el mundo tercera vez en Recoleta del diecisiete al diecinueve de febrero Plaza de la Paz WOMAT Chile Festival del Mundo entrada liberada entra a womat.cl y obtén tus tickets patrocina Consejo de la Cultura y las Artes y Municipalidad La Recoleta produce Arte Medios cooperativa auspicia a la cultura cuando tienes el reconocimiento de personas caminos y también de la prensa especializada puedes decir que eres la mejor camioneta dos mil diecisiete por eso es tu momento para subirte a una all new Chevrolet Silverado sí porque cuando unes la fuerza de siempre la tecnología de hoy y los premios que quedarán para el mañana solo debes preocuparte de disfrutar precio desde 19 millones 990 mil pesos más IVA ingresa a www.chevrolet.cl o ven a la red Chevrolet y súbete hoy Chevrolet Finding Road en 1903 en 1903 los hermanos Wright volaron a 12 metros de altura en 1960 Joseph Kittinger llegó a los 31.000 metros en un globo aerostático en 1964 el avión Micoleán voló 37.500 metros los límites están para superarlos admisión dos mil diecisiete posgrado santo tomás para profesionales sin límites infórmate de nuestros programas a nivel nacional en posgrado ust.cl o en nuestras sedes a lo largo del país Universidad Santo Tomás acreditada hoy una tarde noche para vivirla al aire libre desde las 18.45 horas tras dos empates consecutivos la Roja Sub-20 intentará sumar de a tres ante Paraguay y desde las 21 Colo Colo se estrena en sociedad en la noche alba ante Lanús de Argentina hoy Fútbol Sub-20 Chile Paraguay y la noche alba Colo Colo Lanús desde las 18.45 horas lo vivimos al aire libre en cooperativa regresa a Chile uno de los artistas más queridos de la música hispana Joaquín Sabina en concierto presentando su nuevo disco lo niego todo y repasando sus mayores éxitos únicas presentaciones 24 y 25 de octubre en el Movistar Arena entradas a la venta en punto fichas y sin cargo por servicio en avenida Providencia 1266 con descuentos para socios de la comunidad de las artes no te lo puedes perder cooperativa auspice a la cultura este mes en revista mensaje migrantes irregularidad y exclusión la corrupción es un acto de degeneración el legado de la vicaría de la solidaridad Cuba tras Fidel Castro compromisos ante el cambio climático estos y otros temas en la edición de enero febrero de revista mensaje encuéntrela en todos los kioscos del país o suscríbase en mensaje punto cl en camiones Chevrolet tu éxito es nuestra prioridad y por eso te queremos entregar siempre lo mejor desde el 1 al 31 de enero lleva tu primera mantención totalmente gratis por la compra de tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu serie N o F pagando con Chevrolet servicios financieros camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad el día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina la mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30 mil runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad domingo 2 de abril entre el maratón de Santiago 2017 inscríbete ahora en maratondesantiago.com entre el maratón de Santiago vamos todos auspician entre el Adidas Gatorade Salco Brand Carosi TVN Air France Mitsubishi La Tercera Ranchile Adibark y Radio Cooperativa Con CMR tus fines de semana estarán llenos de sabor todos los viernes sábados y domingos aprovecha un 40% de descuento en bravísimo en helados y tortas para llevar pagando con tu CMR Visa o Red Compra Banco Falabella Oferta Válida Oferta Válida enero de 2017 Infórmese sobre esta promoción en cmr.cl slash días de verano Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl Lucy Bell en vivo viernes 27 de enero Club Amanda una de las bandas icono de la música chilena iniciando su gira por Chile en un concierto inolvidable entradas disponibles en www.amanda.cl Club Amanda viernes 27 de enero Lucy Bell con todos sus éxitos entradas a la venta en clubamanda.cl si los frenos de tu auto no te dejan avanzar necesitas venir hoy a la red Chevrolet porque si lo haces con repuestos genuinos y mano de obra Chevrolet tienes calidad más confianza el mejor kit kit frenos Chevrolet Spark Light desde 43 mil 500 pesos kit frenos Chevrolet Sale desde 49 mil 900 pesos para mayor información busca tu concesionario más cercano en www.chevrolet.cl Chevrolet find new roads 28 grados 28 grados en Santiago Cooperativa 16 minutos para la una 16 minutos para la una Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa estamos con Benito Baranta el presidente ejecutivo de América Solidaria a propósito de los incendios ustedes están haciendo una campaña ¿verdad? para reunir ayuda para los damnificados bueno en el edificio donde estamos que en Bustamante 26 hay una organización que se llama Infancia Primero que hoy día nos hizo llegar un correo y estamos reuniendo solo implementación para los niños que son útiles para útiles para que los niños se diviertan que son juguetes lápices cuadernos para poder distribuirlo principalmente en los alberi ellos se van a encargar de distribuirlo y vamos a tener esto hasta el jueves y ya el fin de semana ellos van a distribuirlo directamente me imagino también con contacto con Desafío Levantemos Chile y con los municipios hay muchos niños que van a pasar un largo tiempo en los alberi hay que recordar que las casas no se van a reconstruir tan rápido algunos a lo mejor se van a poder ir a familias como ha ocurrido pero otros no pueden van a tener que quedarse en esta escuela por lo menos durante el verano y allí más allá de la alimentación que le entregará la Junae habrán otros organismos que ayudarán bueno las personas que están allí necesitan material para trabajar con los niños para entretenerlo ahora Benito es bien complejo me imagino coordinar todas las ayudas todas las organizaciones las ONG que tienen buena disponibilidad ¿cómo coordinar todo eso? por ejemplo el Hogar de Cristo que tiene sede en todo el país ¿podría ser jugar un rol importante? claro por supuesto porque ellos podrían recolectar esa ayuda y generalmente Turbús gratuitamente traslada esa ayuda cada vez que ha ocurrido esto Turbús dispone de espacio en su traslado para poder hacer llegar esa ayuda a la zona afectada aprendimos mucho del terremoto yo creo que hay una coordinación local con los municipios que es muy importante y hoy día por supuesto una coordinación con la ONEMI la ONEMI tiene un dispositivo para coordinar a todas las organizaciones no se puede actuar a tontes y locas eso ya lo que ocurrió para el terremoto fue tremendo cuando uno recorrió el terremoto la cantidad de gente que llevó ayuda ayuda que no se necesitaba bueno en eso ayudaron mucho los medios de comunicación porque inmediatamente ustedes identificaron que ayuda se requería agua para los bomberos barra no cierto de estas cereales para alimentarse entonces la gente llevó y uno veía la cantidad de agua que llegaba y no de ropa u otras cosas que seguramente se van a necesitar pero se tienen que pedir después para la familia y en ese sentido el hogar de Cristo está activo en esto no todavía no y espero que ojalá pueda disponer de sus sedes para poder colaborar en esta tarea yo imagino que el hogar no se va a meter activamente en esto porque le corresponde a otro organismo pero si podría recolectar esa ayuda para hacerla llegar como también otras organizaciones que están a nivel nacional yo he echado de menos que la iglesia levante la voz me imagino que hay muchas personas afectadas que son parte de distintas iglesias cristianas bueno como poder colaborar a través de la red de iglesias católicas y cristianas a lo largo de Chile para recolectar la ayuda y poder instruirla particularmente con una organización no cierto como Caritas que tiene un alto prestigio y una buena organización que logra atraer también a un buen voluntariado ahora volviendo al tema de las causas de estos incendios si bien es cierto bueno lo que hay que hacer ahora es ayudar a combatirlo en fin pero me quedo dando vuelta a lo que dijo cristian gol verá la intencionalidad esto que si van que casi uno se pone a pensar como puede ser que casi simultáneamente hayan surgido estos focos de incendio que te dice tu intuición que crees tú lo que puede estar pasando yo personalmente no creo en la intencionalidad creo que puede haber gente que hizo una fogata o puede haber un pirómano a lo mejor no creo en la intencionalidad para dañar a alguien no me imagino o sea sería demasiado brutal son más de 100 incendios los que han habido entonces tú dices lo que yo he escuchado los expertos son las altas temperaturas un viento no es cierto tan cambiante y bueno y lo que ha salido ahora último y una de las pruebas que salió hoy día no es cierto en la prensa que es dramática es el tendido eléctrico una denuncia clarita no es cierto con la fotografía de algo que había pasado en diciembre el año pasado y donde se demostraba que bajo el tendido eléctrico había ocurrido el incendio entonces yo creo que lo que hay que investigar es eso la gente yo escuchaba que decían que el 14 o 15% de incendios se debían a lo mejor a estos problemas eléctricos no es cierto pero la superficie quemada por esos incendios lo que decía el fiscal ayer es como el 80 o el 70% o sea la activación de los incendios por supuesto de todos estos incendios se puede ver pero cuando parten de lo eléctrico parece que la extensión es muy grande como se dijo también no es cierto en el caso del Paraíso como una de las posibles causas y yo creo que eso hay que investigarlo para poder no solamente sancionar a la empresa y todo eso seguirá una vía judicial sino para poder implementar el cómo modificar esto extender a lo mejor el espacio de riesgo no es cierto pelar abajo de los tendidos sobre todo tienen que cumplir con la normativa de 6 metros hacia cada lado pero se demostraba ayer en imágenes que no se cumplía porque son muchas extensiones no estaba limpio muchos sectores que mostraban ayer bueno los dueños de la empresa el otro día decían que la responsabilidad no es de ellos sino de los dueños de los predios bueno ahí está el tema de la investigación en todo caso Benito Baranda muchas gracias por la reflexión en estos días no es cierto donde la solidaridad se pone a prueba y la capacidad de todos de ponerse de acuerdo ayudar y las críticas vendrán después dices tú exactamente yo creo que aquí se demuestra cómo son verdaderamente las personas y los valores que tienen y que los movilizan interiormente aquellos que se aprovechan del dolor de los otros para ganar popularidad bueno yo creo que al final terminan demostrando que no nos sirven muchos para servir a la ciudadanía así que ojalá que reflexionemos en torno a esto y colaboremos todos en la resolución de esta gran crisis como nos decía Cristiano gracias Benito Baranda que te vaya súper bien recordemos que el hashtag vos dale vos dale y escuchemos a los niños exactamente profundamente no solamente superficialmente que te vaya súper bien ya vienen las noticias del diario de cooperativas nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 que estén muy bien chau una nueva mañana en cooperativa fue presentada por amantes del verano Salcobrand y jubilazo del loto conocemos a Chile cooperativa que relajo ¿no? esto si que es vida por eso este verano seguro disfruta tus vacaciones con el increíble 4x3 de Michelin por la compra de 3 neumáticos Aroquins en adelante llévate el cuarto totalmente gratis acércate a tu distribuidor más cercano y conoce todos los modelos en promoción más información en Michelin.cl o en nuestro call center 800-221-20 Michelin la mejor forma de avanzar por su esfuerzo y destacadas calificaciones invitamos a subir a la señorita Sofía González Sofía González Sofía 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 ya pues te estoy hablando no podrás ir a la escuela porque la vecina no va a venir a cuidar a tu hermano esta semana en América Solidaria creemos que para ser vistos primero deben ser escuchados ingresa a vozdale.cl y dale fuerza a la verdad de estos niños compartiendo su realidad ya comenzó la liquidación rebaja sobre rebaja de Falabella con hasta un 60% de descuento en vestuarios 11 mujer y niño con todo en medio de pago apúrate que una liquidación como esta solo se vive una vez solo se vive una vez atención último llamado para los pasajeros Latam con destino a Chile podrán comprar sus pasajes este martes y miércoles para volar en marzo a los mejores destinos de nuestro país gracias por su atención y que disfruten de su vuelo a los mejores precios aprovecha y adquiere tu paquete de viaje a Ijique desde 132.400 pesos descubre En febrero regresa Sole Jiménez la voz inconfundible de presuntos implicados presentando sus grandes éxitos Sole Jiménez acompañada al piano por Iván Melon Luis sábado 11 de febrero Teatrones Café de las Artes venta de entradas en Ticketek y Boletería del Teatro Sole Jiménez presentando Enamorados un concierto para celebrar el amor ven y disfruta de un momento clave para ti produce la clave cooperativa auspicia la cultura Si estás más perdido que el Teniente Bello hay algo que no te puedes perder por nada del mundo y es la nueva hamburguesa carne con bacon y tomate de los menú imperdibles de McDonald's o cualquiera de sus opciones que ni el Teniente Bello se perdería Ven a McDonald's de lunes a viernes entre las 11 y las 16 horas y elige una de las 3 opciones de menú imperdibles que tenemos para ti todos con papas y bebidas pequeñas por tan solo 2.290 pesos además puedes agregarle el antojo que quieras por solo 990 pesos McDonald's Amigo Si ¿A cuánto le arriendo las paletas? 13.200 la media hora Si quiere una hora la hago precio Este verano no todo tiene que ser caro aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país con la promoción sale a comer de tu tarjeta BCI BCI somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sdiv.cl Papá quiero hablar contigo La niña que me gusta tiene pololo Ya Y su pololo es mi mejor amigo Cuando el terreno se hace complicado nada mejor que poder recorrerlo en familia Mitsubishi Outlander Un familiar todoterreno Ingresa a Mitsubishi-motors.cl para más información Mitsubishi ¿Quién quiere salir de vacación? Porque un amante del verano lo único que quiere es disfrutar Ven a Salcobran y encuentra Antitranspirantes Hombre o Mujer Rexona Clinical 3.590 pesos cada uno Protector Solar Infantil Hawaiian Tropic Factor 50 5.990 pesos Oferta válida hasta el 31 de enero de 2017 Salcobran Tu bienestar es hoy Bases y más información en Salcobran.cl Y en todo Chile se siente el verano con una temperatura actual de 35 grados San Crediticio ¿Escuchaste? 35 grados de calor Porfa, échame una manito para el veraneo con los niños que mueren por ir a hacer una escalopa a la playa Te prometo que ahora sí me ordenaré Porfi, porfi San Crediticio de la Araucana ya está en modo vacaciones Infórmate más en laaraucana.cl o en nuestras sucursales Pide tu crédito social de manera responsable con una cuota a tu alcance Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana Sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja Este verano y durante todo el año Chile nos ofrece espectaculares playas en lagos, ríos y mar Nadie puede impedirte el acceso a ellas y tampoco a nuestras rutas patrimoniales Recuerda que puedes denunciar ante el Ministerio de Bienes Nacionales al Fono 800-104-559 o en la web accesoalonuestro.cl Acceso a lo nuestro Patrimonio de todos y todas Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile Ven a vivir una noche única junto a una leyenda de la música francesa Charles Aznabour Sábado 11 de marzo Teatro Caupolicán Entradas Ticketek y sin cargo por servicio en boleterías del teatro y tiendas Camusic Descuentos especiales Club de Lectores del Mercurio Charles Aznabour Colaboran Chilevisión y el Mercurio Patrocina AGPEC Produce Teatro Caupolicán y Swing Una universidad acreditada es sinónimo de altos estándares de excelencia y de un proyecto educativo comprometido con el desarrollo del país La Universidad Alberto Hurtado está acreditada por cinco años en las cinco áreas clave gestión institucional docencia de pregrado y posgrado vinculación con el medio e investigación Bienvenido a pensar Posgrados UAH Universidad Alberto Hurtado acreditada por cinco años en las cinco áreas Shark Stimulation Saca la bestia Más información en www.sharkdrinks.cl Indica la hora en cooperativa Cuatro minutos para la una Cuatro minutos para la una Hora extra en la pega Shark Stimulation Sesión de gimnasio Shark Stimulation Tres fiestas al hilo Shark Stimulation Partido sábado temprano Shark Stimulation Manejar sin parar Shark Stimulation Deporte extremo Shark Stimulation Estudiar hasta la madrugada Shark Stimulation Cuando los camarones se quedan dormidos los tiburones sacan Shark Stimulation La bebida energética presente en más de 100 países ahora en Chile Puebala Más información en www.sharkdrinks.cl Al aire libre en cooperativa Presenta Chevrolet Salva Ven por cero kilómetros con Chevy Plan Les informa Pedro Herrera El suizo Roger Federer avanzó este martes a semifinales del Abierto de Australia tras derrotar cómodamente al alemán Michas Berep 50 del escalafón mundial en tres sets por parciales de 6-1 7-5 y 6-2 El ex número uno del mundo dijo que espera mejorarlo del año 2012 Bueno había varios planes antes de salir a jugar este partido pero definitivamente fue bueno tener la posibilidad de llevar el ritmo y me sentí muy bien Inicié de buena manera el partido inmediatamente me sentí cómodo y volví a comenzar excelente como pasó en otros partidos y como no pasaba hace muchos años atrás Después se dio naturalmente la facilidad para hacer cada cosa y en el segundo set tuve la posibilidad de apagar su intensidad y fui capaz de quebrar Él jugó un buen partido y se notó en el tercer set Pienso que estoy en un alto nivel y espero se dé algo maravilloso tal como el 2012 Espero repetirlo Federer actual 17 del mundo enfrentará en la próxima ronda a su compatriota Stan Batbrinka número 4 del Orbe que derrotó en cuartos de final a Juegur Fred Tsonga por parciales de 7-6 6-4 y 6-3 Informó al aire libre en cooperativa Al aire libre conocemos a Chile Coopera Viva Aló gordita oye voy a llegar un poco más tarde hoy ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Después te cuento pero llego con una sorpresa Nadie se pierde la gran venta nocturna en Chevrolet Salfa Más de 100 unidades a precios irrepetibles con las mejores condiciones de financiamiento Solo este jueves 26 de enero en horario extendido hasta las 20-30 horas Además completando tu solicitud de crédito Chevrolet en Salfa participas en el sorteo de un LED Full HD de 40 pulgadas Recuerda 20 nocturnas en Chevrolet Salfa jueves 26 hasta las 20-30 horas Te esperamos en Salfa Quique, Calama, Antofagasta Copiapola, Serena Santiago, Concepción y próximamente Opalle Cooperativa Un minuto para la una Un minuto para la una El informativo líder del país El diario de Cooperativa Segunda edición de hoy Todo nuestro equipo de periodistas y corresponsales está en estos momentos reporteando y analizando lo que está sucediendo El diario de Cooperativa conduce el periodista Rodrigo Vergara Todavía hay 32 incendios descontrolados Alcaldes presentan y protestan en visita de Bachelet a Pumanque en Florida Carros de bomberos a petróleo no pudieron operar porque les llevaron benzina Allana en la casa de las oficinas de Pablo Longueira investigado por cohecho y delito tributario en el caso Soquimich También en la UDI Senadora Van Rieselverge confirma vínculo con ACIPES aunque niega pauteo y financiamiento irregular desde los industriales pesqueros bajo el desempleo bajo el desempleo en el Gran Santiago 6,5% claro que de la mano del trabajo sin contrato ni seguridad social El partido radical no quiere pero Guillé no descarta participar de la primaria socialista Insulza lanza su programa Sala del Senado inicia votación en general del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales Mejor Actriz Vestuario y Música las tres nominaciones de Pablo Larraín y su Jackie en los Oscars y en el fútbol Carmona se aleja de la U Pizarro se acerca con Jason esta tarde La Rojita busca clasificar en el Sudamericano Sub-20 después hay noche alba todo al aire libre El diario de Cooperativa presenta AFP Modelo más rentabilidad menos comisión y seguros Cengosud vive tranquilo vive feliz ¿Cómo están? Buenas tardes bienvenidas bienvenidos segunda edición del diario de Cooperativa transmitimos desde el barrio Yungay para Chile América y el mundo en cooperativa.cl hay información allí también de los incendios forestales cuando Santiago hay bruma producto de la nube de humo despejados los cielos con 30 grados de temperatura a esta hora 33 marcarían los termómetros en horas de la tarde 32 para Rancagua 35 para Talca ojo que mañana anticipan para Concepción más de 30 según la dirección meteorológica así comienza el diario de Cooperativa vamos de inmediato por la emergencia derivada de los incendios ya sabemos de Bachelet en O'Higgins también de las medidas económicas que ha anunciado hoy el gobierno estamos primero en Empedrado hay fuego cerquita en Iribilo en Cauquenes también anoche hubo que evacuar zonas de Constitución y también de Colín ya en la ruta 5 en la comuna de Maule en la séptima región Mauricio Valdés como siempre buenas tardes hola buenas tardes Rodrigo voluntariado de bomberos de Maule y Penarco con apoyo de una compañía de Ñuñua combaten desde la madrugada un agresivo encierto forestal que despertó del cerro Maule este es el cordón montañoso que une a la comuna de Maule con la capital regional Talca el fuego amenazó en un instante la población Las Rosas en el sector Santa Clara de Colín como también Casa de Campo en el sector Linares de Perales los vecinos vivieron la noche atemorizados por las cercanías de las llamas desesperante lo primero que nosotros nos quema la población Acá la gente está desesperada tuvimos que mojar nuestras casas y acá los bomberos corriendo para todos lados Bomberos en un momento nos desalojó a todos pero ya nos dijo que retomáramos la normalidad Muy preocupados estamos estamos a la noche despiertos tirando el agua las casas todo porque nos saímos de repente el fuego se va por un lado y aparece por el otro estamos esperando una red para que nos coja el fuego allí y atrás de esta población para que no avance el fuego perfecto gracias buenos días ¿y usted cómo ha vivido señora? Mucho gusto ¿sí? Sí Mucho movimiento de cuerpos bomberos Sí tenemos que agradecer mucho bomberos en realidad No quisieron abandonar sus hogares pese a la recomendación de evacuar sin embargo Rodrigo prepararon sus camionetas y vehículos con enseres para huir si hubiese sido así necesario en el lugar el alcance de Maule Luis Vázquez Galvez señaló que el agotamiento es visible en los bomberos que combaten la emergencia están muy cansados han trabajado toda la noche llegó un equipo de Santiago de 40 voluntarios este país tiene recursos de más pero falta que alguien lo ordene acá no sepa qué tenemos el ejército si nosotros subtuviéramos parte de personal del ejército nos serviría mucho para hacer relevos para ayudar de alguna manera para ir estar con la gente por lo menos yo recorrí toda la parte de Colina hacia atrás donde la gente hoy día está a pura pala buscando algunas soluciones porque está desesperada ya en el valle central de la región del Maule en el Pedrado pueblo que ayer estuvo sitiado por dos dantescos encendios forestales y que obligó a realizar una evacuación preventiva en el sector Santa Olga la situación es de una tensa calma pasado el mediodía de hoy se reactivaron tres focos brigadistas de CONAF y de la prisa del ejército concurrieron a su combate aún continúan estos seis kilómetros de la cabecera comunal que es el Pedrado en el sector Sausal los lugareños están vigilantes que se le espera de recuperar la normalidad en esta comuna madrera en mi hogar apunto cinco metros el fuego de mi casa una lengua de fuego de cinco metros algo desesperante que todo tu esfuerzo se te pueda ir en un segundo en realidad quedar todo en ceniza todavía persiste tranquilidad porque está el fuego no más allá seis kilómetros a la redonda claro y todavía falta un poco ayuda para poder parar esto para nosotros por lo menos fue una noche un poco más tranquila porque ya teníamos el bosque que nos rodea y prácticamente quemado la seguridad del pueblo de Empedrado está siendo custodiada a esta hora por 63 militares al mando del comandante Hans Kruger además de personal de carabineros y de la PDI hoy abrió el único supermercado un restaurante una ferretería la tía Loreto que da residencial y la bencinera ubicada en el acceso principal del pueblo a esta hora el personal del sistema atención primaria salud de Talca llega a Empedrado para abastecer de agua y cereales a los bomberos que combaten esta catástrofe una catástrofe de la que es testigo Mauricio Valdés nuestro corresponsal permanente en Talca y que se ha trasladado hasta la zona de Empedrado hasta el lugar más preocupante respecto del avance de las llamas en los últimos dos días en las últimas 48 horas en una noche lo decíamos en la última jornada entre Cauquenes y Empedrado el fuego cubrió cerca de 10.000 hectáreas gracias Mauricio hasta cualquier momento buena tarde Rodrigo hay fuego en Cauquenes hay fuego en Niribilo también hay en Empedrado ojo anoche en la zona Santa Olga cerquita de Constitución hubo que evacuar a muchísimas personas cerca de un centenar 30 de ellas permanecen albergadas en el gimnasio municipal de Constitución por eso conversamos temprano en el diario de cooperativa con el alcalde de Conti Carlos Valenzuela que esbozó desde ya la tesis de la intencionalidad en el fuego del punto de vista humano es transformar un verano en terror muchos dirán que estoy exagerando pero acá hay una gente organizada que está provocando estos incendios no tienen mucho que ver con el calor gente que está provocando incendios y eso yo lo puedo decir porque en Constitución ante noche se vio gente extraña ¿y sabe usted si hay detenidos por estos eventuales delitos? se nos informó anoche que hay personas detenidas en la región del Mable habría entonces detenidos por este caso en la región del Mable lo que se suma también a al menos cinco pirómanos que ya están presos en la región de O'Higgins es lo que va de la temporada de incendios forestales lo comentaba hace un rato hace unos días el fiscal Emiliano Arias desde la región del Libertador vamos algo más al sur a la zona del Bío Bío donde se esperan altísimas temperaturas para los próximos días se ha vivido un capítulo bien bochonoso en medio de la emergencia carros bomba que no han podido operar que están ahí en el lugar que no han podido operar